Emanuela Carmen ha abierto la puerta esta mañana a que Madrid vuelva a presentarse como candidata para ser la ciudad que albergue los Juegos Olímpicos. Así respondía la pregunta de los periodistas. Pues sí, yo creo que podría ser tentador. Hay que ver las posibilidades que tendríamos, pero ¿por qué no? Pero no es la única candidata que ha realizado sendas propuestas en este sentido. Esta semana los candidatos de Partido Popular y de Ciudadanos al consistorio, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, se enzarzaban sobre este asunto. En el PP le reprocha a la de Ciudadanos haber copiado su propuesta. Barcelona 92, ¿se acuerdan ustedes? Albert, seguro que te acuerdas de una campaña que se hizo en Barcelona 92 que se llamaba Barcelona-Ponteguapa. Nosotros tenemos una campaña Barcelona-Ponteguapa. Eso forma parte de los proyectos que nosotros tenemos para Madrid. Hemos llamado a esa campaña, a ese proyecto que tiene vocación de permanencia y que va a tener lugar aquí en Madrid. Nuestro proyecto alegra a Madrid. Nosotros no hemos tenido un Barcelona 92. A Madrid le falta ese momento. Anuncio el sábado que voy a crear una concejalía de deportes y ella dice ayer que va a crear una concejalía de deportes. Dije hace un mes que el sueño olímpico era posible pero que requería amplio consenso. Y es exactamente la misma frase que dijo ayer Begoña Villacís, que requería el sueño olímpico pero que requería un amplio consenso. Hay quien ha puesto el grito en el cielo porque la capital vuelve a postularse. Y es que las pasadas aventuras olímpicas dejaron instalaciones inservibles y provocaron un desembolso de unos cuantos millones de euros. Atrás quedaron esos tiempos en los que las ciudades se desvivían empleando todos sus recursos para poder ser sede de uno de los mayores eventos deportivos. ¿Quién no recuerda a Madrid y la famosa frase de... Relaxing cup of café con leche. La capital de España se presentó como ciudad candidata hasta en tres ocasiones sin suerte alguna. Londres, Río de Janeiro y Tokio se impusieron por delante para celebrar los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020. ¿Saben lo que nos ha costado organizar simplemente la candidatura? En la de 2012 el exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, nunca desveló el presupuesto de esa candidatura, que se presentó en junio de 2005, pero según el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, costó aún más que Madrid 2016. ¿Pero cuánto costó entonces la candidatura de 2016? 37,8 millones de euros invertidos en promociones, viajes, sueldos y dietas. Esa cantidad superaba en un 35% el presupuesto inicial. El ayuntamiento pagó con dinero público 22,4 millones de euros, el resto fue aportado por patrocinadores. Ya sabemos entonces que la de 2012 fueron más de 37,8 millones de euros. Y la candidatura de 2020 contaba con 11,5 millones de euros de dinero público, prácticamente la mitad que la vez anterior, que sumados a los 18,4 de patrocinadores elevaría el presupuesto global hasta los casi 30 millones. Se dice pronto, ¿verdad? Sin contar que en el momento que se presenta una ciudad como candidata, se hacen una serie de cálculos de gastos que al final no se acaban cumpliendo. Por ejemplo, Londres acabó gastando cuatro veces más de lo previsto para albergar sus olimpiadas. Organizar unos Juegos Olímpicos siempre ha sido sinónimo de grandeza, poder y dinero. Pero poco queda de todo eso. ¿Alguien los quiere?